Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Delia Montes. Y como siempre, es un gran gusto poder compartir con todos ustedes este nuevo video. Les voy a mostrar lo que haremos el día de hoy. Tenemos este formulario, o perdón, esta base de datos en el cual nos muestra el registro de los productos, como por ejemplo el código, la descripción del artículo y los precios. Lo que se desea hacer aquí es buscar aquellos productos cuyo valor se encuentre vacío o tenga algún valor diferente a un valor numérico. Como por ejemplo aquí tenemos un asterisco. Aquí dice falta, que se refiere a que falta precio. Y por aquí hay una celda sin ningún tipo de valor. Entonces, cuando yo presione este botón que dice introducir precio, nos va a salir este, no es un formulario, es un input box. El input box es un control que permite interactuar al usuario solicitando un valor. Ese valor se almacena en una variable. Entonces, aquí me dice identificación. Me está solicitando el nombre del usuario que va a ingresar o editar estos precios. Entonces, aquí voy a digitar, por ejemplo, el mío. Puede ser de Montes. Presiono el botón aceptar. Y ahora, en otro input box, me está solicitando introducir el precio de ese producto que no tiene ningún tipo de valor numérico. Entonces, si se dan cuenta, aquí pasa dos cosas. Primero, me está marcando toda la fila de alguna manera para yo poder identificar de una manera más fácil qué producto es el que estoy editando. Al mismo tiempo, en este input box, me está mostrando el código de ese producto y la descripción como para evitar confusiones. Entonces, aquí voy a llenar el precio. Puede ser 2.35. Enter. Me está encontrando el siguiente registro. Miren aquí. Me dice código del producto y la descripción. Y ahora el precio. Voy a digitar 1.65. Enter. Y aquí está encontrando el siguiente. Puede ser 10. Enter. Al presionar Enter, notaremos que nos está mostrando este formulario y un list box. En ese list box me está mostrando el detalle de los productos, descripción y precio que acabamos de editar. ¿Con qué objetivo? Bueno, la intención de este formulario es que nosotros podamos guardar, miren, cuando presiono guardar, podamos guardar en otra hoja un historial de todos los productos que han sido registrados. Por ejemplo, me muestra los códigos. Miramos aquí. Me está mandando los códigos, la descripción de ese producto y el precio. Y no solo eso. También está mostrando el código del usuario, quien ha sido la persona encargada de editar esos productos. ¿Y para qué? Pues, para tener una serie de historial. Y no solo eso, sino para llevar un seguimiento y ver si en algún momento un producto se llenó mal, pues, a ver quién fue la persona encargada, en qué momento, cuándo, cuándo se registró ese producto y este tipo, pues, de, tal vez de seguimiento que necesitamos llevar, ¿OK? Para la auditoría o lo que fuese. Entonces, aquí nos podemos registrar esos productos de esta manera. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Acompáñenme para ver cómo realizamos ese procedimiento. Vamos. Muy bien. Vamos a iniciar, entonces. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de borrar algunos precios o agregar algún valor para poder trabajar con ello, ¿OK? Vamos a irnos a Visual Basic con ALF11 y comentarles que este archivo que estoy usando el día de hoy, en el cual incluye este formulario diseñado, solo diseñado, te lo estoy dejando para que lo puedas descargar en la descripción de este video, ¿OK? Entonces, para que puedas trabajar junto conmigo. Muy bien. Iniciamos. Necesito un módulo. Si no tuvieses un módulo, te vas al menú Insertar, Módulo, ¿OK? En ese módulo se va a desarrollar el 80% de todo el procedimiento. Aquí se va a desarrollar eso. Entonces, crearemos un procedimiento sub. Introducir datos. Introducir precio. Introducir precio. Vamos a declarar primero las variables que vamos a utilizar. Las variables que utilizaremos serán UFILA, que nos va a permitir llevar la cuenta. Esto va a ser Asintayer. Nos va a permitir llevar la cuenta de la última fila de la base de datos. UFILA nos va a permitir saber cuántos registros tenemos en nuestra base de datos. Este número de fila. 46. Ese es el valor que nos va a almacenar UFILA. ¿Qué más? Y Asintayer, esto es para nuestro bucle FOR, para el conteo del bucle FOR. Comienza en 1 hasta, ¿OK? Hasta, ¿OK? Hasta la variable UFILA. Ahora vamos a ir viendo cómo lo desarrollamos. Ahora también una variable X. La variable X va a ser double. Esta variable me va a permitir almacenar el precio. Almacenar precio que el usuario va introduciendo. Otra variable va a ser dyn asString. Esta variable n va a permitir almacenar la identificación, identificación del usuario. Al usuario le vamos a solicitar la identificación. Entonces, esta variable va a permitir almacenar esos valores. ¿Qué más? Dyn F, Asintayer, F me va a permitir almacenar el número de fila de la base de datos. OK, esto. Porque vamos a realizar un recorrido fila por fila, fila por fila. Entonces, ¿quién me va a llevar la cuenta de esa fila? ¿Qué me va a permitir avanzar a la siguiente fila? La variable F. También vamos a declarar una variable fila que nos va a permitir llevar la cuenta o almacenar la fila del listbox. El listbox nos va a permitir mostrar, este listbox, nos va a mostrar la cantidad de elementos que nosotros hemos editado aquí. Entonces, ¿cómo pasamos a la siguiente fila? Primero empieza con 0, después 1, después 2, después 3. Entonces, esa variable que me va a permitir avanzar a la siguiente fila va a ser asignada con este valor que dice fila. Fila va a guardar cada una de esos, de ese recorrido. Muy bien, creo que ya tenemos todas las variables. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar indicando activar la hoja. Vamos a activar la hoja porque recuerda, si tenemos varias hojas, pues es importante decirle dónde vamos a comenzar o dónde se va a realizar este recorrido. Ese recorrido se va a hacer en la hoja artículos.activate. Ok, ya tenemos la hoja artículos. Ahora vamos a inicializar algunas variables. Le diremos que Ufila va a guardar el último valor. Va a guardar cells, row, rows.count.count, coma de la columna 1 que corresponde a la fecha aquí, para que vaya avanzando 1 por 1, 1 por 1, y que se vaya hasta la última fila hasta obtener el valor de la última, el último registro en esta base de datos. Muy bien, entonces ahí le daremos .end, que se vaya hasta la última fila, xla, que suba y que me permita llevar esa cuenta. En este caso, va a ser 46. Si tú quieres saber realmente qué es lo que me guarda esta variable Ufila, mira, vamos a agregar un msgbox. En este msgbox vamos a mostrar esa variable Ufila. Vas a ver, F5, ¿ves? Mira, 46. La variable Ufila me está diciendo, hay 46 registros. Pero, si no contamos el encabezado, si no cuento este encabezado, sería 45, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener en consideración. Perfecto, voy a borrar esto. Sigamos. Ahora, ¿qué más? Le diremos que la variable F, recuerda que la variable F va a almacenar el número de fila, dice DILA, número de fila de la base de datos. Fíjate aquí. La base de datos, ¿en qué fila va a iniciar? ¿En 1? Si yo le digo en 1, va a comenzar con el encabezado. No quiero que empiece con el encabezado. Vamos a decirle que comienza a partir de la fila 2. Entonces, le diré, F va a ser igual a 2, para que inicie a partir del primer registro. ¿Qué más? Vamos a inicializar la variable fila. Recuerda que la variable fila nos va a llevar el recorrido de listbox. Fila va a comenzar en 0. Va a comenzar en 0. Recuerda que listbox siempre comienza fila 0, columna 0. ¿OK? ¿Qué más? Vamos a inicializar. Listo. Hasta ahí hemos terminado de inicializar las variables. Ahora, necesito capturar, necesito capturar el código o la identificación del usuario. Antes de empezar mi for y todo lo demás, necesito capturar la identificación de ese usuario. Recuerda que variable es n. Entonces, le diremos n va a ser igual a input box. Recuerda que el input box va a permitir ingresar una data al usuario y registrar ese valor en esta variable. Aquí le diremos, ingrese su usuario. Su usuario. Coma. Y aquí agregaremos un título. Identificación. Ya está. Entonces, aquí va a pedir nuestra identificación. ¿Qué más? Ahora comenzaremos nuestro for, nuestro for, nuestro bucle for. Le diremos que for, i, recuerda que i es el inicio de nuestro bucle, va a empezar en cuando. Normalmente, empezaría en 1. Nuestro for iniciaría en 1 hasta, ¿hasta dónde? Hasta última fila. ¿Te acuerdas? Hasta última fila. Perfecto. Hasta última fila. Si yo le digo que comience de 1 hasta última fila, quiere decir que va a empezar de 1 hasta, ¿hasta dónde? Hasta 46. Quiere decir que va a empezar de aquí. Este va a ser 1, 2, 3, 4. Y este va a ser 45. 46 sería esta fila vacía. Entonces, tienes dos formas para que esto empate bien. Le puedes decir que sea de 1 hasta última fila menos 1 o le decimos que comience en 2. Y que empate con la última fila que es 46. Cualquiera de los dos haría lo mismo. Entonces, en este caso voy a dejar más. De 1 hasta, o perdón, de 2 hasta la última fila. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora ahí? Ahí vamos a realizar un recorrido mientras la celda sea igual a vacío o el dato sea diferente a un valor numérico. Necesito realizar un recorrido mientras la celda se encuentre vacío o el dato sea diferente a un valor numérico. Porque mira, si está vacío, que se detenga y no solicite la data. Si el dato no es un valor numérico, que se detenga y no solicite la data. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, vamos a utilizar un bucle white. Bucle white. Que significa mientras. Este bucle empezará así. White. Mientras. Mientras que. Cells. Cells. ¿Qué fila? Recuerda qué variable guarda la fila de la base de datos. Es la F. Mientras F, coma. ¿Qué columna? Mira el precio. Nos interesa el precio. 1, 2, 3, 4. 4. Veremos que sea igual a empty. Empty es vacío. Or, 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 not is numérico. O not is numérico. Esto quiere decir que mientras que no sea un valor numérico. ¿Qué celda? Lo mismo. Cells. Si la F, columna 4. Listo. Entonces, aquí le estamos diciendo. ¿Qué va a ser el recorrido? Voy a borrar este pequeño espacio vacío. Va a ser el recorrido mientras la celda sea igual a vacío o el dato sea diferente a un valor numérico. Entonces, ¿cuántas veces va a ser este recorrido? Desde 1 hasta la última celda donde haya datos. Bien. Entonces, vamos a suponer que comienza a recorrer. Como no es, pasa el siguiente. Pasa el siguiente. Pasa el siguiente. Hasta que encuentra esto. Vamos a suponer que ya encontró. Ya encontró este valor vacío. ¿Qué quieres que haga? Lo que yo quiero que haga primero es que seleccione toda esta celda. Así. Para poder, de alguna manera, llevar, identificar bien qué precio es el que estamos editando. Solamente para eso. Quiero que seleccione toda la fila. ¿OK? Entonces, ahí le diré. Cells. La fila F. Volumna 1. Punto. Entire. Row. Punto. Select. Le estoy diciendo que seleccione toda esa fila. Si no hay datos, que seleccione así. Así, bolito, ¿cómo lo ves? Que seleccione esa fila. Muy bien. Una vez que seleccione esa fila, ¿qué va a pasar? Vamos a solicitar. Vamos a leer un comentario. Solicitar precio. Solicitar precio del producto. ¿Cómo solicito precio del producto? Recuerda que tenemos una variable. La variable X, aquí está, que va a permitir almacenar el precio. Entonces, le diríamos, X va a ser igual a input box. Aquí le diremos, ingrese el precio del producto. Ingrese precio del producto. Vamos a agregarle un título. Acá dirá precio. Ingrese precio del producto. Perfecto. Esta variable va a guardar el precio que el usuario digite. Si yo digito 10, 15, 20, entonces aquí va a guardar ese primer valor. Ahora, ese valor, ¿dónde lo quieres visualizar? Vamos a decir que sales y la F, columna 4, va a ser igual a X. Para que ese precio que el usuario llene lo almacene directamente en esa celda. ¿OK? Vamos a ir probando. Hasta ahí. Quiero que pruebes. Vamos a agregar el went. Y aquí vamos a decirle que avance el contador de F. F va a ser igual a F más 1 para que pase a la siguiente fila. Y aquí le diremos next y para que avance y comience con el siguiente valor. Hasta que llegue a la última fila. ¿OK? Vamos a probar. Y recuerda, guarda. Siempre es bueno guardar por si es que por ahí esto se enloquece para evitar perder datos. F5. Aquí me salió. Mira, mira. Justo me marcó un error. Bueno, me faltó una S. A ver, a ver. Creo que ya está. F5. Mira, me pide ingreses de su usuario. Voy a ingresar de la M. Acepto. Mira, ya me encontró el primer producto. Mira cómo ves. Ya lo está marcando. Ingresa el precio. 2.3. Enter. ¿Ves? Mira, ahora saltó al siguiente. ¿Ves? Me está pidiendo llenar el producto. El precio del producto, el anterior, ya fue llenado. Ahora ingreso aquí 2.3. Enter. ¿Ves? Ahora me vuelve a pedir el precio. 1.68. Enter. ¿Ves? Se detuvo. ¿Por qué? Porque ya no hay más datos vacíos. ¿OK? Entonces, ya se detuvo. Ahora, quiero que no te salgo. Tal vez no te diste cuenta. Voy a borrar solo uno para que no te salgo, que quiero que observes. Me pide la identificación. Ya. Aquí. Solamente aquí. Mira, este input box me dice, ingresa el precio del producto. Pero si tal vez tú quisieras que en este input box me muestre el código del producto que estoy llenando. En la descripción del producto que estoy llenando, pues, aquí podemos mostrar esa data. ¿Para qué? Para saber con precisión qué estoy llenando y no tenga que hacer esto. Y leer bien qué es lo que estoy registrando. ¿OK? Entonces, eso quiero hacer. Le vamos a decir que aquí donde dice ingresa el precio del producto, aquí, aquí, vamos a anteponer el código. ¿Cómo? Ya le digo así. Código del producto. En minúscula, ¿ya? Código del producto. Y esto, vamos a agregarle un espacio aquí. Vamos a concatenar con ese código del producto. ¿Y cómo lo concatena? Con sales, fila F. El código del producto se encuentra en la columna 1. Fila F, columna 1. Y esto lo vamos a concatenar con el texto que dice ingrese el precio del producto. ¿Ya? Vamos a ver cómo se ve ahí. Solo un momentito porque quiero que veas algo. Voy a borrar nuevamente. Ya está. Vamos a probar nuevamente F5. Ingresa el usuario. Ok, listo. Ahora, mira, mira un ratito. Mira, lee aquí. Código del producto. Y mira lo que me muestra. 28 del 1 de 2014. Ah, me está mostrando la fecha. Hay que avanzar uno para que me muestre el código. Ok, eso ahorita lo arreglamos. Pero quiero que veas algo. Si te das cuenta, está muy pegado con el texto que dice ingrese el precio. Como que está muy aglomerado. Yo quiero dejarle dos líneas para que haya un orden. Eso es lo que quiero hacer. Así, mira. Vamos a hacerle finalizar aquí. Fila no es columna 1, es columna 2. Y quiero que veas este orden. Aquí, en vez de concatenar con el precio del producto, aquí voy a concatenar con un salto de línea. ¿Cómo es un salto de línea? Es así, mira. Visual Basic, CRFLF. Esto es salto de línea. Y esto lo concateno con el siguiente texto. Cuando veas esto, esto quiere decir que el texto que dice ingrese el precio del producto va a salir debajo. Pero quiero que salga dos líneas abajo. Control-C y lo voy a volver a pegar aquí. Control-V. A ver. Ah, por el espacio. Hay que dejarlo en espacio. Ya está. Entonces, quiero que observes esto. Quiero que observes esto. Aquí hay dos saltos de líneas. Es como dos enter. Es como esto, mira. Por ejemplo, esto está pegado. Así. Yo le digo dos saltos de línea. Eso. De esta manera. ¿OK? Me va a dejar uno. De aquí va a saltar una línea. Y de aquí va a saltar a otra línea. Quiere decir que el siguiente código comenzará aquí. ¿Ves? Me va a dejar este espacio vacío. Así lo quiero ver. Vas a observar ahora nuevamente. Ingrese el usuario. Ahora observa. Mira aquí. ¿Ves? Código del producto. Ya me está mostrando este código. Digo, ingrese el precio del producto aquí. Aquí ya me está mostrando el código para que tú mires solamente esta pantalla y sepas qué es lo que estás editando. Pero, y si quiero ver también en la descripción, también lo podemos agregar aquí. Vamos a decirle cancelar nuevamente. Y igual como hemos hecho aquí, antes de ingresar el precio, vamos a decirle, antes de ingresar el precio, aquí vamos a decirle que concatene con precio. No, precio no. Acaba de decir descripción. O artículo. Artículo. Dos puntos. Y esto lo va a concatenar con cells, paréntesis, fila F, columna 1, 2, columna 3. Columna 3. Y que esto lo concatene con lo siguiente. Ahora aquí salto de línea dos veces, así como lo hemos hecho aquí. Salto de línea dos veces. ¿Sabes por qué me sale esto? Porque me faltó concatenar aquí. Mira, CLF y la comilla. Faltó concatenar. ¿Ves? Ya está. Entonces, observa. Ese es el código. Aquí está. Cada vez que le digamos ingresa el precio de producto o artículo o código, nosotros vamos a agregar esto. Salto de línea. Ahora corrobora. F5. Ingresa su usuario. Lo que fuese. ¿Ves? Ahora mira el orden. Código del producto. Después de ingresar este código del producto, hay dos saltos de línea. Artículo. Mermelada, bla, bla. Después de ingresar este artículo, hay dos saltos de línea. Y finalmente me dice, ingrese el código del producto. ¿Ves? Se ve mucho más ordenado. Mucho más ordenado. Ahora sí puedo ingresar el precio de ese producto. ¿Ves? Ya está. Entonces, fíjate el código. Mira, simplemente estamos concatenando con salto de línea. Doble. Dos saltos de línea. Dos saltos de línea. Antes del artículo y antes de ingresar el precio del producto. Nada más. ¿OK? Perfecto. Hasta ahí funciona muy bien. Prácticamente ya hizo lo que necesitábamos. Pero ahora lo que tengo que hacer es aquí. Llenar el listbox. Llenar listbox. ¿De qué formulario? Del formulario listado. Ahora nuestra tarea es llenar este listbox. ¿Cómo lo lleno? Para llenar el listbox, debemos de llamar al formulario. Y antes de llamar al formulario, tengo que decirle cuántas columnas vamos a querer visualizar en este listbox. Voy a decir que listado. ¿Por qué listado? Porque es el nombre del formulario que contiene ese listbox. Listado.listbox1.listcount, para mostrar la cantidad de columnas, va a ser igual a 3. Para que nos muestre únicamente código, artículo y precio. Nada más. Ahora vamos a decirle listado.listbox1.addItem. Esto significa llenar. Ahora comenzamos a llenar. Listado.listbox.listbox. Me faltó. Listbox1.list. Va a ser igual. Listado.listbox1.list. ¿Qué va a guardar? Acá en .list tenemos que indicarle qué posición. ¿Dónde va a empezar? Ah, en la fila 0. Coma. Columna 0. Sí, pero no lo vamos a ingresar digitando el número de fila, porque el número de fila va a variar. Vamos a borrar esto. ¿Qué variable guarda la fila de nuestro listbox? ¿Te acuerdas? Almacena la fila del listbox. Ah, fila. Exacto. Le diremos fila. ¿En qué fila va a empezar? Pues en 0. ¿Y dónde dice esto? Aquí dice que va a empezar en 0. Entonces, listado.listbox1.list va a empezar en la fila 0, columna 0. Esto va a ser igual a qué? ¿Qué va a guardar? La primera fila y columna de aquí. Aquí dice código, ¿ves? Entonces, va a guardar cells de la fila activa. ¿Qué columna? ¿Qué columna de mi base de datos guarda el código? La columna 2, ¿verdad? Eso es lo que le tengo que decir, columna 2. Nada más. Ahora, copiamos esto. Copiamos esto para llenar el siguiente valor. Control-C. Control-V. Esta vez va a ser columna 1. La columna 1, mira aquí, que va a guardar artículo, dice, ¿verdad? El artículo se encuentra en la columna 3. 1, 2, 3. Entonces, le diremos columna 3. Sigamos. La siguiente columna. Columna número 2 de mi listbox, porque comienza en 0. 0, 1, 2. El precio. Te va a guardar el precio. ¿Cuál es el precio? 1, 2, 3, 4. De la columna 4. Hasta ahí vamos a almacenar esos valores. Pero yo quiero llenar aquí también una columna más. Va a ser la columna 3. Por más que no se va a ver, porque solamente va a mostrar hasta la columna 2, 1, 2, 3. Solamente va a mostrar hasta aquí nada más estos 3 únicos valores. No importa. Aunque no se vea, quiero que almacene la variable donde está almacenando o guardando el usuario. ¿Te acuerdas qué variable está solicitando el usuario? Esta X, mira. Esta X solicita el código del usuario, la identificación del usuario. No, esta X no, perdón. Es donde está. Acá está. Esta N. Esta N está almacenando la identificación del usuario. Y yo quiero que esa identificación también se almacene en este listbox. Entonces, aquí, en vez de decir la posición de alguna fila, simplemente le digo, nombramos a esta variable. En. Nada más. Ahora te voy a mostrar. Ahora, ¿qué hacemos? Le decimos que avance el contador de fila, que esta vez avance. Fila va a ser igual a fila más 1. Para que siga llenando la siguiente fila, siguiente fila, siguiente fila de nuestro listbox. Vamos a probar un momento. Quiero que observes. Recuerda, voy a borrar algún precio por aquí y aquí. ¿Ves? Tengo 2. Vamos a probar para que te des cuenta. Recuerda guardar. 5. Ahora no se puede asignar. A ver, a ver. Ah, list count. No, acá me equivoqué. No es list count. Listbox 1 punto column. Column count. Column count. No es list count. Column count, que significa número de columnas. Ahora sí, F5. Ingreso a un usuario. T, 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 t. Entra. Ahí está. Ahí se ingresa el precio, 2.6. Ingresa el otro precio, 5.23. Listo. Ah, me faltó algo importante. Y aquí, ¿qué faltó? No nos muestra listbox porque nunca le he dicho, muéstrame listbox. Por eso no lo estamos viendo. ¿Dónde vamos a mostrar el listbox? Cuando termine de recorrer todo, todo, todas las filas, cuando termine todo, todo este recorrido y haya llenado todo finalmente, todos los precios y llegue aquí al final, cuando se acabe el bucle for, ahí quiero ver mi listado. Aquí. Aquí le diré. Mostrar formulario. ¿Cómo se llama este formulario? Listado. Listado. Show. Por eso que nunca muestra. Volvemos a probar. Vamos a borrar un par nuevamente. Por aquí. Por aquí. Volvemos a probar. F5. Ingresa el usuario. Aquí está. Ingresa el producto, 3.5. 10 soles. Ya está. Mira, ¿ves? Aquí está. Mira. ¿Qué nos muestra? Mira. Código, producto. ¿Ves? Nos está mostrando el código y el producto. Y los precios que hemos editado. Mira. Los precios que hemos editado. ¿Ves? Ahora. Aquí no lo ves. Mira. No lo ves. Pero también se encuentra el código de identificación del usuario. Si quieres corroborar, vamos a cambiar el column count a 4 para que nos muestre también el identificador. Y vamos a volver a editarlo, a ejecutarlo. Pero voy a borrar un par. F5. Ingresa la identificación. Rosa. Entra. Ingresa el producto, 2.60. El siguiente producto es 8.45. Ahora mira. Código, descripción, precio. Mira más acá a la derecha. ¿Ves? Ahí está. Rosa, rosa. No tiene un encabezado porque solo lo estamos mostrando momentáneamente. Sí. No quiero que se vea. ¿Y por qué no quiero que se vea? Es que está de más que me muestre rosa, 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 rosa por las curas. Pero sí va a mostrar esto cuando llevemos este registro a esta hoja que dice productos editados. Solo que ahora no quiero que se vea. Si tú crees conveniente que sí, que se muestre, ya sabes qué hacer. Si tú crees conveniente, aquí lo modificas. En mi caso, lo dejaré con 3. ¿OK? Muy bien. Hasta ahí se puede decir que este proceso ya está. Ya está listo. Ahora, lo único, lo único que quiero hacer es que cada vez que inicie este proceso, este cuadro combinado quede vacío, este listbox, se cargue limpio. Entonces, vamos a decirle que después de declarar variables aquí, vamos a decirle que limpiar listbox. Para evitar de que se quede en algún momento con los datos registrados anteriormente, hay que limpiar el listbox. Le decimos listado, que es el nombre formulario, punto listbox1.clear. Con eso, cada vez que se cargue, vacío. ¿OK? Muy bien. Hasta ahí hemos terminado este procedimiento. Ya está. Ahora, vamos a cerrar este módulo. Y es momento de programar este botón para que todo lo que se ha llenado en este listbox se almacene en esta hoja con nombre productos editados. Entonces, doble clic. Ahí está. Este procedimiento que me salió de user form, vamos a borrarlo, nos vamos a quedar aquí. Perfecto. ¿Cómo vamos a iniciar ese proceso? Ese proceso está muy sencillo. Vamos a declarar una variable. Declarar variable. ¿Variable para qué? Para que me pida, para que yo pueda recorrer fila por fila de este listbox y pasarlo finalmente a mi hoja de Excel. Entonces, vamos a declarar una variable. Número fila as integer. ¿OK? Esto es para recorrer las filas del listbox. Nada más. Muy bien. Ahora, ¿qué le decimos? Vamos a activar la hoja donde vamos a guardar. Tiremos sheets. ¿Cómo se llama la hoja? Productos editados. Productos, guión bajo, editados. Activate. ¿OK? Recuerda y asegúrate de escribir correctamente. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a inicializar la variable número fila. Esa variable número fila va a iniciar en cero. ¿Por qué? Porque recuerda que el cuadro de lista siempre va a mostrar o siempre va a comenzar en la fila cero. Entonces, eso no permite. Ahora, vamos a agregar for. ¿Por qué? Te comento. Cuando yo ejecute este formulario, aquí va a haber datos, ¿verdad? Y no solamente una fila. Puede haber 4, 5, 10 filas. Yo le voy a decir que comience en la fila 1 y pase 1 por 1 la data que tengo aquí. Que avanza la siguiente fila, siguiente fila, siguiente fila, siguiente fila. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces va a realizar ese proceso? Ah, va a empezar de cero, que es la fila que inicia este listbox, hasta la cantidad de elementos que tiene este cuadro de lista. ¿Y cómo voy a saber, para utilizar mi for, porque tengo que decirle de 1 hasta, ¿hasta qué valor? ¿Cómo podemos obtener esa información? Para obtener esta información, vamos a utilizar esto. Listado, mira, listado.listbox1.listcount. Listcount es la variable que me permite saber la cantidad de registros que hay en este cuadro de lista. Si tú quieres ver, quieres observar, vamos a decirle que nos muestre este, esto. Voy a copiar un ratito a mi módulo porque quiero que lo veas. Quiero que lo veas. Vamos a decir que me muestre el listado, que me muestre el listado. Antes de mostrar el listado, aquí, antes de mostrar el listado, msgbox, paréntesis, ahí voy a agregar esto. Antes que me muestre el listado, me va a decir qué cantidad de elementos hay en ese listado. ¿Ya? Quiero que observes. Vamos a ver nuevamente esto para que sepas que esta línea de aquí me va a permitir contar cuántos elementos hay en mi listbox. Mira, observa. Voy a borrar 1, voy a borrar 2, voy a borrar 3. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo. F5. Ingresa el usuario, enter. Ingresa el precio, 2, 1.60, 3.2. Mira, ¿qué me dice? Mira, mira, ¿qué dice? 3. Este 3 es lo que está haciendo esta línea. Dice msgbox, listado.listbox1.listcount. Me dice cuántos elementos hay en esa lista. Me dice 3. Cuando yo presione aceptar, mira mi cuadro de lista. 1, 2, 3. ¿Ves? Entonces, esa variable está correcta. O mejor dicho, ese código está correcto. Voy a borrar este msgbox que he abierto aquí. Voy a cerrar este módulo. Y regresamos a nuestro botón guardar, ¿ok? Entonces, entonces, ¿cómo comenzamos el bucle for? Vamos a decir, bucle for. Le decimos for y va a ser igual a 0 hasta, ¿hasta qué? Ahí le diremos. Listbox1.listcount. Hasta esto. Si me salió 3, hasta 3. Y si tengo 5, hasta 5. 10, 10 y así sucesivamente, ¿ok? Va a empezar en la fila 0 hasta el último registro que tenga aquí. Eso es lo que va a ser. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro proceso. ¿Dónde va a comenzar el llenado? Mira, ubícate en esta hoja. ¿En qué celda va a comenzar el llenado? Ah, en la celda A2. Exactamente. Entonces, le voy a decir que comience en la celda A2. Ya está. Ahora, vamos a hacer un recorrido. ¿Te acuerdas ese recorrido de data? Si es que hay datos o no. Que baje hasta la última fila de datos y que avance una fila. ¿Te acuerdas eso? Perfecto. Quiero utilizarlo. Le voy a decir que barrido. Barrido de datos. Le digo que range es de la celda A1. .end, .xldown, .obset, una fila, cero columnas, .cell. Para ir hasta la última celda con datos. Y es que, si es que hay datos. Y si está vacío, si está vacío, si está vacío, omitir error si no hay datos. Tenemos que utilizar el on, error, resum, next. ¿OK? Perfecto. Esto es por si es que está vacío mi base de datos. Perfecto. Ahora, ¿qué haremos ahí? En esa posición, le vamos a decir que la celda activa, fíjate que la celda activa va a ser esta de aquí. ¿Qué va a guardar esta celda activa? Ahí lo dice. Código. Exacto. Entonces, le digo que activa celda va a ser igual. Vamos a jalar la data de nuestro listbox. Listbox1.list. ¿Qué fila? La fila va a ser número fila, la que hemos declarado arriba. ¿Qué columna? Cero. Columna cero. Eso es lo que nos va a mostrar. Entonces, nos va a pasar lo que tengamos aquí, este código, y se va a ir en este código. Y de ahí, que avance a la siguiente posición. Le vamos a decir que activa cel.observ en fila 0,1 va a ser igual ahora a listbox1.list. Lo mismo, número fila, coma, 1. ¿Qué va a haber en la columna 1? El artículo. Este artículo que figura aquí, se va a pasar acá. Y ahora, la siguiente columna. Le diremos que, esto es copiar y pegar, voy a copiar y pegar, control c, control v. Aquí es el punto offset. Ahora va a ser, columna 2, va a ser igual a la columna 2. ¿Qué va a guardar la columna 2? El artículo. Lo mismo. Ahora el precio. Ahora el precio. Es el columna 3. Recuerda que la columna 3, mira, 1, 2, 3, el precio. Entonces, la columna 3 va a guardar la columna 3 de aquí. 0, 1, 2, 3. Entonces, 0, 1, 2. Bien. 0 guarda el código. 1 guarda la descripción. 1 guarda la descripción. En este caso, artículo. La siguiente, la siguiente va a guardar el precio. Exacto. Aquí, 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 ya tengo el precio. Vamos a agregarle que ha costado para que lo tengas claro. Aquí está guardando el código. Aquí está guardando el artículo. Aquí está guardando el precio. Y aquí, ¿qué va a guardar? ¿Te acuerdas que después del precio hay un dato que no sale aquí, pero lo hemos estado guardando? Que es el usuario. ¿Te acuerdas? Perfecto. Vamos a ver si aquí corresponde al usuario. 1, 2, 3, 4. No corresponde al usuario. Corresponde a la fecha. Entonces, vamos a decirle fecha. Fecha actual. Fecha y hora actual. Entonces, aquí me va a guardar. No, no me va a guardar esto. Si no, me va a guardar now. Now, ¿qué significa? Que en esa celda me va a guardar la fecha y hora actual. Ahora, volvemos a pegar. Aquí sería, active cell.obset. No, bien. Active cell.obset, uno más, uno más. Y aquí me va a guardar, ahora sí, número 3 que corresponde, 0, 1, 2, 3, que corresponde, ahora sí, al usuario. Usuario. ¿Ok? Entonces, la fila 0 me va a guardar el código hacia el libro de Excel. La siguiente columna, artículo, me va a guardar ese artículo en la siguiente columna de Excel. Y así sucesivamente. Va a pasar después el precio. Después me va a mostrar la hora actual. Y por último, el usuario. Vamos a probar. ¿Ok? Para ir viendo si todo esto va bien. Siempre tenemos que probar. Ahora, para que vaya llenando el siguiente registro, le decimos que número fila va a ser igual a número fila más 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora le diremos Next. Y para que avance al siguiente. Perfecto. Entonces, vamos a probar. Vamos a ver si todo esto va funcionando. Voy a borrar uno. Dos. Solamente dos. Recuerda que hay que ejecutar este módulo. Este módulo, para no estar ejecutándolo, creo que vamos a crear un botón ahorita. ¿Ya? Vamos a crear un botón aquí. Programador. Programador. Insertar. Vamos a insertar este botón. Y acá le diremos Introducir precio. Es el procedimiento que hemos creado. Ya está. Para no estar yendo allá y estar llamándolo. Muy bien. Introducir precio. Ingresa su usuario. Mira. Entra. Ingresa el precio del producto. 2.3. Enter. Ingresa el otro precio. El precio del producto. 1.85. Enter. Mira aquí. ¿Ves? Ya tenemos nuestro formulario. Aquí está la data. Y ahora, cuando presione Guardar, todo esto se debe de ir a esta hoja. Guardar. A ver. Vamos a ver cómo lo hay. Cómo lo está almacenando. Mira. Me está llenando 1. Me está llenando 2. Perfecto. Y aún así me llena 1 más. Ya sé por qué. No debería llenar 1 más vacío. Vamos a presionar Cerrar. Este Cerrar no funciona. Cierro aquí. Vamos a, voy a borrar esto. No debería llenar 1 más. Creo que ya sé por qué. ¿Sabes por qué llenar 1 más? Es por esto, ¿no? Es por esto. Estoy diciendo que comience en 0. El, no va a empezar en 0. Va a empezar en 1. 1. No en 0. Vamos a volver a probar. ¿Ya? Y también quiero que pruebes algo. Mira cómo me está llenando la data. Fíjate que me está agregando una coma en vez del punto. Para mí la coma lo representa como un valor de tipo texto. No lo está guardando como valor numérico. Mira, se almacena a la izquierda. Si yo ahorita le agrego un formato de contabilidad, no me acepta, ¿ves? Si yo cambio punto 3 por eso, ahora sí, ¿ves? Vamos a realizar una acción muy sencilla. Si sabes utilizar la opción de reemplazar en Excel, en la función reemplazar, aquí vamos a agregar lo mismo. Muy bien. Quiero que pruebes nuevamente. Voy a borrar igual. Dos registros más. Mira. Ingres usuario. Rosa. Veintiuno. Enter. Mira ese precio. 3.65. 8. 3.65. Mira, me agrega 3,65. 8. Guardar. Ahora observa. ¿Ves? Ya no tengo ese problema que me generó hace un momento. Porque le había dicho que comience en 0. Si mi base de datos, mira, si mi base de datos hay 2, cuando yo le dije que el bucle comience en 0, va a empezar 0, 1 y llenaría 1 más. Por eso se me pasó. ¿OK? Ahora, hasta ahí vamos bien. Mira, ya vamos bien. Ya está guardando los códigos, el artículo, el precio, la fecha y el usuario. Perfecto. Solo hay una cosita que debemos de arreglar aquí. ¿Qué cosa? Mira este valor. Mira el precio. El precio dice 3,65. Como te dije, lo está llenando mal. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a reemplazar. Voy a reemplazar esta coma por el punto. Y eso es muy sencillo. Mira acá. Vamos a ver el precio aquí. Aquí vamos a utilizar replace, que significa reemplazar. Todo esto va a ser mi expresión. Coma. Aquí me dice, ¿qué estás buscando? Estoy buscando la coma. Coma. Me dice, replace a string. ¿Con qué deseas reemplazar? Voy a reemplazarlo por el punto. Nada más. Entonces, aquí estoy reemplazando la coma por el punto para evitar ese error. Ahora probamos nuevamente. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Uno más. Borro aquí y borro aquí. Introducir precio. Código del usuario. Miguel 28. Enter. Ingresa el precio 3,25. Ingresa el precio 4,85. Aquí está. 3,25. 4,85. Guardar. Mira. ¿Ves? Ahora sí está correcto. Hemos reemplazado la coma por el punto y santo problema. ¿OK? Acá arriba lo hay que modificarlo manualmente. Ya el resto está perfecto. Ahora me falta presionar o programar este botón cerrar para que esto se cierre. Y listo. Vamos a cerrar esto. Ya está. Ya estamos terminando. Dijimos que estado punto high. Ya está. Por última vez. Por última vez. Por última vez vamos a probar. Ahora sí hemos terminado. Estimados amigos. Vamos a probar por última vez. Ingreso usuario. 7,25. Vivo antes. Enter. 2,35. 4,65. 1,89. 1, 2, 3. Guardo y listo. Cerrar. Ya está. ¿Ves? Ya tenemos todo debidamente almacenado, registrado, llenado y todo lo demás. Pues, esto es todo. Eso es todo lo que quería mostrarles. Espero que les sirva un montón lo que vamos viendo. Recuerden acóplenlo según su necesidad. Espero que haya sido de su agrado. Y como siempre, pedirte que te suscribas. Suscríbete. De esta manera me incentivas a seguir subiendo más videos, más contenidos. Nada, te agradezco mucho por acompañarme y como siempre, dale like a este video, suscríbete, activa la campana y nos vemos en la siguiente oportunidad. ¿Ok? Bye. Nos vemos. Gracias.